...bueno en este verano ...o es temprano ...mujerde para empezar ... ¿Te rompió este, no? Ya la rompiste, paleta No se te puede prestar nada No se te puede prestar nada Acá, acá ¿Se escucha algo? ¡Ah, vos! ¡Qué tiro del sonido! Esperando por ahí... Ah, esperá, esperá... Ehhhh... Ehhh... ...el mate? En las nochecitas de calor, en el ensalado frío, de un calmo invierno. Panquetitas, paredes blancas, pisos de hormigón, nos invitan al ensayo, a la gran reunión. El dulce olor de la jardinería del lugar, vas y sin color, que nos haces contar. Las historias más marcadas de aquellas luchas, por favor, y por favor. Laila, 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 laila. Y le vivimos en cada juntada, como si fuésemos toda una vida en la barriada. Y se torna tradición en la de un poco los cantillos, una canción. Y le vivimos en cada juntada, como si fuésemos toda una vida en la barriada. Y se torna tradición en la de un poco los cantillos, una canción. Y le vivimos en cada juntada, como si fuésemos toda una vida en la barriada. Y se torna tradición en la de un poco los cantillos, una canción. Y se torna tradición en la barriada. Bueno, paleta, la vida también pasa por darle la vuelta al perro. Barrilete, cuidado, que eso no es un cable de teléfono, barrilete. Se comió un Darío, que rico Darío ¿Enteraron muchachos? La que se paseaba de la sala al comedor Al final no era una laranja Era una manzana Muchachos, son las doce ¿Nos vamos? La 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 Se cruzó, se cruzó. Que pasó? Cruzamos. ¿A dónde? Si! 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 Si!